Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Hablemos de un tema al cual como humanos nos cuesta mucho trabajo. Esto es el perdón. Empecemos por leer juntos Colosenses capítulo 3 versículos 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo sabía que era muy difícil lidiar con las personas. Recordemos que la iglesia comenzaba y muchos traían idolatría y falsas doctrinas. Aún así nos habla del perdón y de podernos soportar. La raíz griega de la palabra perdón es hadisamai. Esto quiere decir mostrar bondad incondicionalmente, hacer un favor, perdonar generosamente y procede de la misma raíz de la palabra gracia, que eso es hadis. Nuevamente vemos que el apóstol hace mención que de la manera en que Cristo nos perdonó, debemos perdonar. Esto es con gracia y amor, un perdón total y absoluto. El Señor ya no se acuerda de qué o cuáles han sido nuestros pecados, pues Él las ha arrojado a lo profundo del mar, como nos dice Miqueas 7.19. Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Seamos sinceros y honestos, todos hemos pasado alguna vez por una situación dolorosa, una humillación, una traición o una desilusión. Y nos cuesta perdonar. El dolor que hay dentro de nosotros es grande, pero Dios es mayor que todo eso. Él verá todas las injusticias que pasan y Él será cargo de todo. Él ve hasta el dolor que el hombre causa en la naturaleza, en los animales y por supuesto en el prójimo. Él es justo y siempre lo será. Jesús siempre es y será nuestro modelo a seguir. Anhelamos su naturaleza en nosotros y Él perdonó todo lo que habíamos hecho y lo sigue haciendo. Él dijo en Mateo 6, versículos 14 y 15. Nuevamente el Señor Jesús nos hace hincapié en el perdón y nos enseña una parábola muy asertiva. Un siervo tenía una deuda con su rey y no podía pagarle. Iba a ser vendido junto con su familia. El siervo suplicó paciencia y el rey se movió en gran misericordia y le dejó ir. Cuando el siervo salía, encontró a otro siervo que le debía. Este no tuvo la misma misericordia que el rey tuvo con él. Y le ahogaba y le cobraba. Lo mandó a encarcelar. Y cuando el rey supo lo que éste había hecho, le mandó a llamar. Y le dijo, El Señor Jesús le dice a Pedro que el reino de los cielos es semejante a este rey y que debemos perdonar hasta setenta veces siete. Así que, el perdón tiene que venir de nuestro corazón. Como la parábola enseña, Dios movido en misericordia nos perdonó. Lo cual eso nos dice que nosotros no podemos ni debemos negar el perdón a nadie, ya que esto nos pone por encima del amor y la misericordia que Él ha tenido hacia nosotros sin merecerlo. Claro está que es un proceso muy complejo y doloroso, porque en falta de perdón hay heridas que aún no han sanado y nos detienen al recordar lo vivido. Por algo que nos dijeron, que nos han hecho, que nos hacen. Y esto nos ha orillado a estar a la defensiva, permitiendo escuchar más a la carne que la voz de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice, El Señor nos permite este tiempo para ponernos a cuentas con Él, primeramente. Y si tenemos algo contra alguien, sea el sentimiento que sea, entregárselo, entregar esa carga tan grande y poder perdonar. Al perdón debemos agregar olvido, Ya que si estás dispuesto a perdonar, debes orar para que Dios te limpie y ponga en ti más amor y sabiduría. Pídele olvido para ya no recordar las cosas que te lastiman, pues en Cristo Jesús nuevas criaturas somos. Como lo dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestro Señor y Salvador hoy habla a nuestros corazones, invitándonos a dejar toda carga y todo dolor a Él, pues sólo Él puede sanar las heridas que otros han provocado en nosotros. En conclusión, si alguna persona que te rodea, sea alguna persona de tu familia, amigos, compañeros de trabajo o de escuela, te han lastimado, hoy puedes perdonar, confiar en Dios y Él hará. Recuerda que Él es justo y que tenemos la luz de Jesús dentro de nosotros. El Espíritu forma la imagen del Hijo de Dios hasta su venida. Seamos mejores cada día para Él e intentemos hacer lo que más trabajo nos cuesta. Perdóname. El día de hoy el Señor te pregunta, ¿qué harás con esto que tienes en tu corazón? Antes de que te vayas y que cierres este video, queremos recordarte que eres de gran bendición para nosotros. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final del video como en todos los anteriores. Te pedimos que dejes tu like, un comentario y que sobre todo compartas este video para que a muchos les llegue esta porción de la palabra de Dios. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente. ¡Gracias!